Hola, ¿tú no puedes explicar qué fue lo que sucedió contigo aquí en el hospital como te vieron? Yo estaba en mi conmigo mamá, que tenía cita aquí, mi abuela también, estaba allá abajo esperando a la enfermera que me hubiera sacado la sangre porque ya no podía salir para arriba porque estaba en ciego de acuerdo. Bueno, y de un momento a otro salen personas corriendo y vuelvo al paro, cuando escuché a ese segundo disparo fue que ya había andado a mí y quedé ahí mismo parado, el tipo que llevó la pistola me pasó con el nervioso por el lado, nervioso y mirando para los lados y de todo. Yo no pensaba que era, que se me mandaba el mal o nada, hay presos que no los conozco tampoco. ¿Tú viniste a traer a tu madre fue aquí a su consulta? Sí. ¿Pudiste reconocer a quien pasó la pistola tú? Sí, yo no, pero yo no pasó más de 10 veces. ¿Cómo te encuentras tú en estos momentos? Durante cuántos días en intensivo? Durante el miércoles hasta el lunes. ¿En intensivo no es? Sí, el miércoles a lunes. ¿Qué le pide la autoridad? No, que haga la justicia porque yo no andaba buscando esto, no la venía malo, yo venía atrás de mi madre, tenía cita aquí. ¿Pues estado de salud hace el momento? ¿Cómo se encuentran? Bueno, mejorando ya, hoy ya no me muevo, yo no, la sentía yo trabajando muy nuevo, pues ya es poquillo. ¿Le están sintiendo? No, no. ¿Ya saliste de peligro de cualquier cosa? Sí, pero todavía no puedo conmigo. ¿Cuál es el nombre tuyo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.